Hola, soy Baringüeyon, de Curiosa Biología. ¿Hemos encontrado el eslabón perdido? Este será el primero de tres vídeos explicando la evolución. El concepto de eslabón, este perdido o encontrado, en la evolución es incorrecto, por dos motivos. El primer motivo es desde un punto de vista pormenorizado. Un eslabón es una variable discreta, que comienza y acaba. Está unida pero no está fusionada al eslabón siguiente, que vuelve a ser una variable discreta, que empieza y termina. Las especies en el tiempo no son variables discretas, sino que son variables continuas. Puedes trazar una secuencia continua de hijos a padres, desde tú o desde yo. Hasta un animal muy semejante a una musaraña y de pequeño tamaño, que vivió hace 65 millones de años. Y no vas a encontrar ningún salto en esa secuencia. Hijo a padre, de hijo a padre, de hijo a padre, de hijo a padre, la secuencia es continua. Puede que haya momentos en la secuencia en que los cambios evolutivos se acumulen más rápido. A eso se le llama fase de cambio. Y otros momentos en los que los cambios transcurren de forma más lenta o ni siquiera son visiblemente perceptibles. A eso se le llamaría fase de estasis. Pero no hay ningún punto en toda la secuencia donde puedas decir, ahí hay un salto de una especie a otra. Aquí termina un eslabón y empieza el eslabón siguiente. Las especies son variables continuas en el tiempo. No son variables discretas como son los eslabones de una cadena. Hablando de cadenas, el motivo número dos, desde un punto de vista amplio. Una cadena, eslabones, es una estructura lineal que parte de un punto y concluye en el otro. No se bifurca. La evolución no es así. La evolución es divergente, muy divergente, tremendamente divergente. ¿Recordáis esa especie de animal similar a una musaraña que vivió hace 75 millones de años del que he hablado antes? Pues esa especie no dio lugar sólo a ti, a mí y al resto de los seres humanos. También dio lugar a los grandes primates, que son nuestros primos hermanos. También a los que llamamos monos del viejo mundo, a los que llamamos monos del nuevo mundo, a todos los lémures, tarseros y demás bichos que parecen monos raros, como el curioso Ayaye. Y también es el antepasado común de los roedores, de los lagomorfos, que son conejos y liebres, de los carnívoros, los caballos, las ballenas, de los elefantes, de los erizos, de los osos hormigueros... En general, de todos los mamíferos del clado euteria, o también llamados placentarios. Y, por supuesto, incluidos en ellos las musarañas actuales. La evolución no es una cadena lineal. La evolución se abre, diverge, se ramifica. 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 Una buena palabra. Lo más parecido que encontramos gráficamente en la evolución es un árbol o un arbusto, que desde un tronco empieza a dividirse y formar ramas de más grandes a más pequeñas. En el extremo de cada rama, de nuestro hipotético árbol, vivirían las especies actuales. Pero todas ellas proceden, a su vez, de especies anteriores. Algunas ramas están muertas, otras siguen vivas. Pero no hay un punto de corte entre una especie y la siguiente a lo largo de la longitud de la rama. En otro orden de cosas, si la pregunta la reformulamos de forma adecuada, lo único que nos queda por preguntar es... ¿Y hemos encontrado la secuencia completa de seres vivos que nos unen a nuestros antepasados? ¿Digamos, por ejemplo, hasta cuando bajamos de los árboles? Es algo que responderemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, le dais a like y si os gusta mucho, os suscribís. ¡Hasta la próxima!